Santa y Adela Tecalixto Luján, desde hace más de 20 y 15 años, confeccionan las palmitas que venden afuera de la parroquia de San Bartolomé Apóstol, en Tecpandebeliana, durante el Domingo de Ramos. Apostadas a un costado de la puerta de acceso principal a la iglesia, aguantando las inclemencias del clima de más de 30 grados centígrados, Santa toma una hoja de la palma con la que empieza a tejer paso a paso para darle forma a la palmita. Ahí, la mujer accedió a la charla con este reportero, a quien le comentó que a su corta edad de 15 años, inició con el arte de tejer palmitas en su domicilio en la colonia Francisco I. Madero, Los Silleros, al lado de su hermana, quien desde hace varios años tejen un sinnúmero de palmitas, las cuales son vendidas durante un bingo de Ramos. Tecalixto Luján dijo que las palmitas las adquieren en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja, donde también ya compran las palmas de arroz confeccionadas, entre otros objetos que son adquiridos durante el domingo de Ramos. Más de 15 años, viene por generación de mi papá y ahorita nosotros que estamos con esto, que nos independizamos aparte, estamos aquí con mi hermana, vienen otros compañeros pues también, pero ellos llegan mañana, otros llegan el mero domingo, vienen a vender. Por su parte, Adela Calixto Luján manifestó que la enseñanza que adquirieron desde muy pequeñas su hermana y ella, fue desde la mamá y la abuela, y que en la actualidad ellas mantienen la tradición. Nosotros desde que éramos niños, mi mamá nos enseñó a trabajar, a trabajar las palmitas ya tenemos, pues ya tenemos varios años aquí, tenemos ya como unos 20 años, trabajamos con mi mamá y ya nos quedamos nosotros trabajando, elaborando la tradición para que no se pierda. Llegamos en la mañana, nos pusimos, para ver que cae un rato, lo que se venda, para que así la gente vea lo que tenemos, diferentes cosas, diferentes modelitos de trigo, la palmita, ya las elaboramos. Explicó que el costo va de los 20 pesos hasta la dificultad del tejido de la palmita, que sea preferida por el cliente o católico que la adquiera. Sena 6 Tekpan